A la hora de la madrugada ya, se recibió llamada telefónica por vecino, comunicando un hecho de lesión corporal con herida de arma blanca, sería. Una persona mayor de edad fue la víctima, quien presentó dos heridas cortantes, una en la frente y otra en la mano, producto de una riña, ¿verdad? Y aparentemente, como ya lo mencionaste, la causa fue por celo, ¿verdad? De por medio estaba una mujer, manifestó que se encontraba dialogando con una tal Lorena en el lugar, en el momento que llegó el agresor, quien sin media palabra le propinó golpe de espuño, posteriormente se fundó un cuchillo, con el cual le hirió dos partes, como le mencioné, y posteriormente la llevó a la mujer y huyeron del lugar. ¿Qué relación tendría este supuesto agresor con la mujer que estamos mencionando? Y no sabría decirte, pero aparentemente tiene relaciones sentimentales, ¿verdad? Se podría decir que es pareja, se presume más o menos, algo que tuvo que haber enervado la situación. Y no se descarta de eso, no se descarta de que podría ser pareja el mismo. Ahora, ¿la víctima qué pasó? ¿Se quedó en el lugar, tendido, alguien asistió? Sí, sí, cuando personal de esta se constituyó en el lugar, encontró a una persona ensangretada y ya bomberos voluntarios se encontraban en el lugar asistiendo a la víctima, inmediatamente fue trasladado al hospital regional, donde fue atendido en la urgencia, posteriormente salió de alta porque no era grave su herida. Ahora bien, ¿esta persona de quién se trata? ¿Tiene alguna especie de orden de captura, por medio, por el hecho de haber actuado de esta manera? La víctima fue Daniel Medina Alarcón, de 23 años, y les indicó como supuestador a un tal Eric Candia, mayor de edad también, ambos sin domicilio fijo, como comúnmente nosotros le llamamos indigente, ¿verdad? Ahora bien, ¿nadie sabe de la mujer también? ¿Qué saben de ella? ¿Se fue con el supuesto de eso entonces? Sí, exactamente, según un comentario de lo que se encontraba en el lugar, se fue con el agresor en este caso. ¿Sí trabajaban en motocicleta? Sí, en motocicleta, en motocicleta.